Hola que tal gente de YouTube, que tal gente de YouTube, soy Sandro Yiksui y este es un video de electrónica. Vengo a explicarles cómo hacer un regulador de voltaje simple. Este es un regulador de voltaje simple para los que quieran regular este el voltaje de algún aparato que se ingeneran. Empecemos. Lo material que vamos a necesitar es un potenciómetro de 5K, vamos a necesitar también una resistencia de 120 ohmios, vamos a necesitar un condensador cerámico de 0.0 microfaradios, un regulador de voltaje LM317 y un condensador electrolítico de 100 microfaradios 16 voltios. Y comenzamos con el montaje, disculpen por el apuro, pero bueno, ahora también faltan muchos más materiales, adicionalmente para el potenciómetro sería una manija. Ahí está. Y vamos a necesitar dos terminales, dos terminales de conexión. Después les muestro cómo son los terminales de conexión. Vamos a necesitar un disipador de calor para el... para el... para el... para el... para el... para el... para el valor de voltaje. Y vamos a necesitar también... estaño, ya sabemos eso. Vamos a necesitar cables rojo, rojo y... rojo y blanco, o rojo y negro, como ustedes quieran. Vamos a necesitar... una... una plaquita de estas... de estas impresas, placas impresas y ya perforadas... para... para soldar acá el circuito. Y comencemos, ¿no? Voy a... voy a explicarle... voy a explicarle el diagrama. Primero le explico, este... y... como... como van las patitas de... regular de voltaje. Las patitas de regular de voltaje. Como ustedes pueden ver acá. Acá les aumentare el zoom. Espera muchacho. Vale, y les estoy mostrando en cámara... que... reguló el voltaje... eh... reguló el voltaje... 3... 2... 3... 3 patitas... no 2... eh... 3... 3 patitas... le de... esperen... ya. La patita de acá sería... este... la patita de la izquierda sería la... pata A-Hus. Esperen que les muestro. Ya. La patita de la y medio sería la patita O-U. Que sería la... la regulable. Y la patita de la derecha sería la patita de... la entrada. Entrada, regulable y salida. Y así es como va el regulador de voltaje, ¿no? Simple. Y ahorita regresamos, ¿no? con el montaje. Ya. Disculpe por silencio, pero que tengo que acomodar la cámara para que ustedes vean bien. Y ojalá no le explico... le explico ahora el circuito y después les explico como... como ya terminaría todo eso ya soldado en la placa impresa. Vale. Lo que vamos a hacer, vamos a... vamos a este... a poner... el... como primero vamos a poner este... el condensador cerámico. De 0.1 microfaradios. de la entrada de... de... de 12 voltios a el... por... les quería decir que... este regulador de voltaje va desde 14 voltios hasta 0 voltios hasta 0 voltios. No este... no hasta 1 voltios. O sea... por ejemplo, es que ustedes le ponen este... 14 voltios le va a sacar a 12 voltios. O sea, este... siempre te va a disminuir... siempre te va a disminuir este... menos 2 voltios. y... pues... eso es porque... este regulador de voltaje es así... te consume... te consume menos 2 voltios. Y bueno, nada. Si... si... acá le vamos a meter este 12 voltios y nos va a sacar... no sé... 10 voltios nos sacará. Sí, este nos sacará 10 voltios. Y vale, comenzámonos. Pero... el regulador de voltaje va a ir ahí. No nos toquemos eso. Ya después les explico. Vamos a comenzar por el... el condensador cerámico. Vamos a colocar desde la entrada... desde la entrada de 12 voltios. ¿Están viendo o no están viendo? Ah, va. Sí van. Eh... ya. Sí ven. Acá vamos a colocar desde la entrada de 12 voltios... y vamos a jalar otra patita. Por si acaso, el condensador cerámico... no tiene polaridad... así que no se preocupe por positivo ni negativo nada. Ese condensador de 0 puntos de microfarad... lo repito. Vamos a sacar una patita de entrada... vamos a poner una patita de entrada... por donde entra la corriente. La otra vamos a jalar o hacia el negativo. Hacia la... una que va hacia la parte positiva de entrada... y otra hacia el negativo de la entrada también. Después de acá de esta patita... de... después ya de acá del condensador cerámico... vamos a jalar un cable... hacia la patita... que sería la patita de la entrada... que sería de la derecha... que sería esta pata... esperen que la muestro por acá... sería esta patita... esta patita de acá... esta patita de ahí... la de la derecha... y vale... este... vamos a comenzar... y... vamos a pasar por acá... de la patita de la... de la izquierda... vamos a sacar un cable... que va por encima... ojo... no lo vayan a cruzar... la de la entrada... con... con la de la izquierda... ok... ni con la... ni con la del inmedio... no lo vayan a cruzar acá... como ven acá ha hecho un puente... o sea... no... no crucen... no crucen... atento en eso... no crucen... este... vamos a sacar una patita de... de... un cablecito de la parte de la patita izquierda... o sea... que sería de la... ajustable... hacia... hacia... hacia el potenciómetro de 5K... que sería este... vamos a sacar este... vamos a soldar este... en una patita del potenciómetro... hacia... 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 hacia regulador de voltaje... y otra... a que vaya hacia... hacia... hacia tierra... ¿no? o hacia la salida... sería... en todo caso... ya iría ahí... eh... y... antes de pasar a este... a soldar... el... hacia el potenciómetro... vamos a sacar otro cablecito... que vaya... hacia una resistencia... de... de... 120 ohmios... que sería esta... que va directamente... hacia la pata del inmedio... que sería la patita... sería la patita... eh... sería la patita... eh... uy... se me movió todo... se me movió todo... por Dios... un terremoto... jeje... no bueno... nada... se me movió la... la resistencia... nada más... eh... vale... eso sería... ya... esta sería la... ajustable... esta sería la patita ajustable... y esta sería la... de... salida... y esta sería la de entrada... perdón... hace rato... creo que dije lo contrario... esta sería la patita ajustable... la de salida... y la de entrada... y vamos... eh... vamos... no continuamos... vamos a dar una patita... de la resistencia... 120 ohmios... hacia la salida... vamos... hacia la salida de... hacia la salida del... LM317... y... de... de ahí vamos a sacar... ya un cable... que había directamente... hacia la salida... del... del... del circuito... ¿no? vamos a también... a poner este... un condensador... un condensador... electrolítico... de 100 microfaradios... la parte positiva... que es la que no tiene nada... vamos a ponerla... hacia acá... hacia este lado de acá... ahí... y la parte negativa... que es la que tiene... el borde... eh... esa marca... con... con el signo negativo... o con signo menos... vamos a ponerla... hacia la salida del negativo... hacia esta... hacia esta salida negativa... ok... bueno... y eso sería todo... yo le he hecho así... este... le he entreverado todo esto... porque... para mayor comodidad... ustedes también van a tener que hacer lo mismo... y pues vale... no... este... paso ya... paso ya a explicarle... o a enseñarle cómo... cómo me quedó el proyecto... ya después ustedes lo sueltan... con los terminales... le tienen que poner un disipador... eso sí... le tienen que poner un disipador al... al LM317... para que no se sobrecaliente... y se malogre rápido... así que... para mejor uso... ¿no? y eso sería todo... todo lo básico... cualquier pregunta... me... me dejan en los comentarios... y si te está gustando el video... dale like... y pasamos a... a ver... ¿no? cómo... cómo... cómo terminó todo esto... corto el video... y... continúa... bueno amigos... continuamos... y acá ya tengo preparado el proyecto... acá ya lo tengo listo... y yo ya lo había terminado hace tiempo... como lo muestro acá en la imagen... este es el proyecto... el proyecto ya finalizado... ya... acá le soldó en el... en el... en el... en la placa... y estos son los terminales... terminales... de conexión... son colores azules... y... con esto... este lo regulan... y para que apriete... no... para que se quede ahí... todo eso... este es el disipador de calor... acá le he puesto un poco de cinta... para que no se mueven los cables... acá tengo ya este... el... el potenciómetro... eeeh... con... con su manija... y todo eso... acá tenemos... el condensador electrohíptico... el condensador cerámico... y por acá tenemos... al inmedio... al inmedio de todo esto... tenemos... la resistencia... y sería básicamente todo... acá le muestro la parte soldada... y acá ya le he conectado... hacia mi fuente de alimentación... y acá le he conectado hacia... un multímetro... para que ustedes vean... que si el proyecto así funciona... y les quería contar también que... este... este sería este también... un regulador de voltaje... pero mucho más... fuerte... digamoslo así... que... disculpen por... por haberme caído un rato... pero es que parecía que... estaba algo... algo mal con la cámara... pero nada... me sigue bien... este... que sería un... un poco más... completo y complejo... también este... acá tenemos también el LM317... y acá... y acá todo este circuito sería... este... condensadores... condensadores... este... resistencia... un LED por acá... un diodos... y sería algo más seguro... pero... bueno... si ustedes... quieren hacer de esta manera... que también sería... más seguro todavía aún... y más complejo... pues les dejaré... este diagrama... este diagrama... y los otros dos diagramas... en la descripción del video... no se preocupen... les voy a dejar los diagramas... en la descripción del video... si te está gustando el video... pues dale like... y suscríbete... y vamos... no... vamos a probar... ya vamos a dejarnos de palabra... y vamos a probar... vamos a aprender... la alimentación... ahí como pueden ver... ya... lo tengo en un... un volumen... vamos a regularlo... ahí está... ahí ya le he puesto... acero... ahí está al tope... como pueden ver... acá... está al tope... vamos a regularlo... vamos a ir subiendo... de poquito a poquito... y van a ver... que va con un voltio... dos voltios... tres voltios... cuatro voltios... cinco voltios... seis voltios... siete voltios... a... este... mi alimentación... lo tengo en 12 voltios... va a 8 voltios... sigo... sigo subiendo... y va hacia 9 voltios... y creo que va a quedar en 10 voltios... ahí en 10 voltios... y sería el tope, ¿no? el tope sería 10 voltios... como le digo, este... siempre me va a disminuir... si el tope le pone en 14 voltios... les va a quedar en 12... en 12... en 11 o en 12... por ahí... siempre me va a disminuir... este... un par de voltios... por el regulador de voltaje, ¿no? que... te disminuye esa cantidad... y bueno amigos... espero que les haya servido mucho este video... y... si es que... como le digo siempre... si que tienen alguna duda... pues... dejen... dejen un comentario... y... y yo respondo... este... sí o sí su duda... si es que te gustó el video... dale like... suscríbete... si es que no te has suscrito... y mira el especial de... métodos suscriptores... eeeh... un voltímetro... yo si le pienso poner un voltímetro... ahí... lo pienso colocar en mi fuente de alimentación... pero eso ya sería un poco más adelante... porque sería algo muy complejo... y pues nada... el proyecto en sí queda... queda... queda bien bonito... y como les digo... si ustedes quieren hacer este... pues... háganlo... sería mucho más... 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 ya... como... como salía la palabra... más... ya... ya no sería siempre... sería más complejo... ya sería... algo mucho más seguro... y pues... les quiero mandar... a toda esa gente que me sigue en Facebook... como siempre... les mando un saludo... les mando un saludo a mis suscriptores... muchísimas gracias por... darle un clic a... al pequeño botón de suscribirse... y... les prometo que seguiré subiendo así videos... y vamos regulando la velocidad... perdón... la velocidad... no... el voltaje... disculpen... es que... por estar hablando soncera... pero es que acá... estoy grabado... este... que grabo el video a la... a las 2 y 57 de la mañana... no sé por qué... pero es que... ya me está comenzando a dar sueño... y... vale... ya voy a dejarme... bla bla bla... y voy a... y voy a cortar el video... muchas gracias por ver este video... soy SanderJigs... y nos vemos en otro video de electrónica... alguna otra pregunta... hágamelo saber en los comentarios... muchísimas gracias... y... continúo en otro video... que el otro video sería de Lex... o si no de Lex4Dag... también pienso seguir subiendo Lex4Dag... Minecraft ya no pienso seguir subiendo... no sé por qué... pero ya me está aburriendo... ya me aburrió... y bueno... eso fue todo... adiós...